Y en otras noticias destacadas de nuestro país, Jorge Gallardo Zavala, ex ministro de Economía, fue liberado esta madrugada desde la cárcel 4 de Quito, donde pasó los últimos 45 días preso. Gallardo llegó hace pocos momentos a Guayaquil, donde se reunió finalmente con su familia. El ex ministro Gallardo vuelve a la ciudad casi 10 años después, pues estuvo prófugo en los Estados Unidos por una orden de prisión que pesaba en su contra. Ayer la justicia acogió su pedido de sustituirle la prisión preventiva por otras medidas cautelares. Estos son los detalles. El ex ministro de Economía, Jorge Gallardo, recuperó su libertad esta madrugada. El ex funcionario del gobierno de Gustavo Novoa salió de la cárcel 4 de Quito aproximadamente a las 2 de la mañana, bajo estrictas medidas de seguridad. Además que no tengo ni pasaporte ni documentos para salir del país. Además regresé a enfrentar los cargos que me hacen y por eso estoy aquí en el Ecuador. Gallardo, acusado de peculado y enriquecimiento ilícito, arribó a Quito el pasado 3 de agosto, luego de estar prófugo por casi 10 años viviendo en Estados Unidos. Al llegar a la capital, enseguida fue trasladado a la cárcel 4 de mediana seguridad. Este viernes, 45 días después, pudo salir del presidio, pues ayer la primera sala penal de la Corte Nacional de Justicia sustituyó la orden de prisión por la prohibición de salida del país. Y de cerca del mediodía, arribó a Guayaquil. Estoy emocionado de estar nuevamente en mi ciudad, así que voy a ver 9 años que no he estado aquí, voy a ver los adelantos que ha tenido Guayaquil, tiene un aeropuerto muy hermoso que no estaba cuando yo salí de esta ciudad y espero pues reencontrarme con la gente. Portarse periódicamente a un juzgado. El presidente de la sala, Hernán Ulloa, dice que basó su fallo en el pedido que hizo el fiscal general Washington Pesantes. Ahora, según la providencia del juez Ulloa, Gallardo debe presentarse dos veces al mes ante la Secretaría de la Primera Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. ¿Se ha terminado la persecución política de la que usted decía ser víctima? Estoy seguro que sí. Jimena Gilbert, Ecovisa.